Hoy, desde el Limbo, aprendemos a jugar en solitario a Flame Rouge, un juego de Asger Harding para 2 a 4 jugadores hasta hoy. Hola juguetones y juguetonas, hoy a la mesa del Limbo os traemos el Flame Rouge. Es un juego de carreras, ciclistas, emula una vuelta ciclista y es un juego que en principio sale para 2 a 4 jugadores pero que tiene una variante en solitario que además es oficial y está escondida. Vamos a descubrirla, el autor la realizó y no quiso publicarla. Os la voy a mostrar. Es muy sencillita y es un juego que también es muy sencillito de mecánicas pero que tiene su intríngulis a la hora de jugar las cartas y su estrategia de ruta. Vamos a verlo y vamos a hacer una partida breve para que veáis cómo se desarrolla. Bueno, pues en Flame Rouge, en esta variante vamos a contar con los 4 colores, con los 4 equipos. Cada equipo consta de 2 ciclistas. Uno es el rodador representado por este ciclista con una R detrás y el Sprinter, que es este otro, que va como levantado y que lleva una S en el dorsal. Bueno, pues nosotros para hacer la variante en solitario, el ejemplo, vamos a contar con el ciclista, el equipo de color negro y el resto de equipos, el rojo, el azul y el verde, ¿vale? Pues los vamos a dotar con sus mazos de cartas. En este juego los Sprinters juegan con un mazo y los rodadores con otro. Lo aleatorizamos en todos los equipos y en nuestro equipo, el negro, que también aleatorizamos sus mazos, lo que sí que vamos a hacer es introducir en un mazo dos cartas de fatiga, estas de color rojo, ¿vale? Que son aquellas que tenéis ahí arriba y en otro uno, una carta de fatiga. También podemos meterle a un solo mazo las tres, pero bueno, yo he decidido, por ejemplo, al Sprinter meterle una carta de fatiga y al rodador meterle dos. Podéis hacerlo al revés, podéis meterle dos al Sprinter, uno al rodador o tres al Sprinter o tres al rodador, como queráis. Bien, nos vamos al circuito. En este juego, representado por estas cartitas, tenéis varios tipos de circuito, podéis emplear el que queráis. Yo he puesto este de ejemplo, que es el básico, la avenida del paseo de Corso. Bueno, pues emplea todas las losetas y las emplea por la cara normal. Bien, aquí en este ejemplo no he puesto la montaña, la podéis poner, pero como ejemplo y como introducción está muy bien este circuito. De hecho, para mí es un reto. He jugado varias partidas y solamente he logrado un segundo puesto. No soy capaz de ganar. Bien, os lo explico un poquito. Una vez que ya habéis colocado vuestro circuito, habéis colocado ahí arriba las cartas de estas cartas que hemos explicado antes de fatiga, tanto para el rodador como para el Sprinter, ya solo falta colocar los corredores de todos los equipos y empezar la partida. Bien, empezamos colocando los corredores de inteligencia artificial, nuestros rivales. Podemos empezar por el color que queramos y lo que vamos a hacer es siempre colocar el Sprinter y el rodador detrás. Entonces, bueno, pues empezamos con este, colocamos el Sprinter aquí, por ejemplo, y el rodador detrás. En el equipo azul haremos lo mismo. Colocamos al Sprinter aquí delante y al rodador detrás. Y finalmente, con el equipo verde haremos lo propio. Su Sprinter lo vamos a colocar aquí y su rodador detrás. Ya solamente queda un hueco para colocar nuestros dos ciclistas. Vamos a colocarlo como queramos. Podemos colocar nosotros al revés, el rodador aquí y el Sprinter aquí. Bien, y de esa forma ya están situados para comenzar la carrera. Bueno, ¿cómo se juega este juego? En este juego, tanto para varios jugadores como en la variante, lo que vamos a hacer es tomar cartas del mazo de rodador y cartas del mazo de Sprinter y jugar una. En cada ronda jugaremos una carta. Lo haremos todos los jugadores, la revelaremos a la vez y empezaremos a avanzar en función de las cartas que hayamos elegido. Vais a ver qué sencillo. En nuestro caso, como somos los humanos, lo que sí podemos es decidir. Tomamos cuatro cartas, por ejemplo, del corredor rodador, el ciclista rodador, le damos la vuelta, la revisamos y decidimos cuál de ellas vamos a jugar. Por ejemplo, vamos a jugar la del 3 y las otras 3 las colocamos debajo del mazo, boca arriba. Ya aparecerán más adelante y será cuando recompongamos el mazo. Con el Sprinter haremos lo mismo. Hay que hacerlo de forma individual, no se pueden hacer a la vez. Tomamos cuatro cartas para el Sprinter, vemos la numeración de todas y decidimos jugar una de ellas. Venga, vamos a jugar la del 5. Bueno, pues una vez que hemos decidido qué vamos a jugar con cada uno de nuestros ciclistas, con el resto, con la inteligencia artificial, lo hacemos más sencillo. La carta de arriba del mazo la revelamos y la colocamos aquí arriba. Así con los cuatro, los tres equipos, perdón, su Sprinter y su rodador de cada equipo. Una vez hecho eso, simplemente vamos a llevar a cabo el movimiento de los ciclistas. En este juego, el primero que mueve es el que está más adelante y además más hacia la derecha. Sabéis que en este juego las casillas tienen dos carriles. El carril de la derecha es el que indica que estás más adelantado. Bueno, pues en este caso vamos a fijarnos en esta casilla. Veis que hay dos ciclistas, rojo y azul. Bueno, pues el que está más a la derecha es el rojo y concretamente es el Sprinter. Nos vamos al equipo rojo, al Sprinter, leemos su carta y veis, es un 4. Bueno, pues tan sencillo como eso. Avanzamos 1, 2, 3 y 4 y lo dejamos ahí. El siguiente corredor será el Sprinter del equipo azul. Nos vamos al equipo azul que está aquí. Su Sprinter ha sacado un 9. Le contabilizamos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y una vez que lo colocamos, lo posicionamos siempre que haya hueco en la casilla de la derecha. Hay que comentar ya que en este juego podemos saltar por encima de los corredores, incluso si hay dos corredores, por ejemplo aquí. El siguiente, si saca un número superior, puede contabilizar este y continuar. Lo que no puede es colocarse ya aquí porque ya hay dos, simplemente. Bueno, pues así sucesivamente lo vamos haciendo con el resto de los corredores. Ahora nos encontramos con el rodador rojo. Nos vamos al equipo rojo. El rodador ha sacado un 4. Lo contamos 1, 2, 3 y 4. Se coloca detrás de su Sprinter. El siguiente es el rodador azul. Equipo azul, rodador azul ha sacado un 6. Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora viene el Sprinter verde, que le tenemos aquí a la derecha. Ha sacado un 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Se pondría paralelo al rodador rojo. Nos toca a nosotros. Rodador negro. Decidimos jugar una carta con un 3. Pues 1, 2 y 3. Y a la derecha. El siguiente es el rodador verde. Recordad que está en la casilla más a la derecha, con lo cual es el primero en mover. El rodador verde está aquí. Ha sacado un 5. Le movemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y se coloca a la derecha. Y por último, el Sprinter nuestro, el de color negro, que hemos decidido jugar con un 5. Contamos 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, pues así queda la carrera. Bien, explico. En este juego, una vez que han terminado las rondas, si hay algún hueco, como en este caso, por ejemplo, entre corredores, entre ciclistas, hay que rellenarlos. Siempre que solamente haya un hueco. Si hubiese dos, como puede ser este caso, no se rellena. No avanzan los ciclistas. Pero si hubiese uno, como es así, sí que lo harían. Bien, vamos a dejarlo como estaba. Imaginemos que esto fuese así. Pues lo que hacemos es, en el momento del movimiento, es enlazar si hay un solo hueco con el resto del pelotón. Lo que haríamos sería, de atrás a adelante, comprobar si hay un solo hueco y hacer que este corredor se una al resto. Bien, es muy representativo. Representa un poco lo que es el movimiento de un pelotón. Cuando vas a la cola y, bueno, pues te pones a rebufo del pelotón y consigues enlazar. Bueno, como decía, en este caso, aunque aquí hay un hueco, como veis, aquí hay un hueco, pero realmente lo que cuenta es las dos casillas. Bien, entonces, bueno, como ya aquí hay un corredor, este no avanzaría. Vale, se queda como está. También hay que comentar, en este juego, a partir de ahora, todo el que tenga delante más de una casilla, como puede ser este corredor, en una partida normal, tomaría una carta de fatiga. En este caso es la del sprinter, pues se llevaría una carta de fatiga para su sprinter y la colocaría aquí debajo. Como es una variante y jugamos contra inteligencia artificial, contra bots, no lo va a hacer. No van los bots, no se cogen cartas de fatiga, solamente lo hacemos nosotros. Fácil, ¿verdad?, de mantenimiento. Vamos a revisar si nosotros tenemos alguna casilla delante vacía. Veis que no, ni el rodador ni el sprinter. No, tomaríamos cartas de penalización, cartas de fatiga. Bueno, pues una vez comprobado eso y haciendo el efecto del movimiento del pelotón, terminamos la ronda y continuamos con una siguiente ronda. Vamos a verla. Comenzamos una segunda ronda. Ya sabéis, cogemos cuatro cartas para el rodador, las revisamos y elegimos una de ellas. Bueno, aquí es donde viene, pues un poco la táctica del juego. Hay que tratar de reservar un poco las cartas altas e intentar jugar las bajas al principio. Sabéis que como nos vamos uniendo a los pelotones, no es mala idea. Ir a la cola, irse aprovechando de los movimientos del pelotón y avanzar sin carta. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Vamos a intentar jugar la carta con el número 4, a ver si nos sale bien la estrategia. Bueno, pues hacemos lo propio con el sprinter. Le tomamos cuatro cartas, las revisamos. Veis, tiene un 9. Ahora sería una locura. Avanzaríamos demasiado y corremos riesgo de empezar a tener que coger cartas de fatiga. Aparte de que estas cartas que jugamos ya no vuelven a la mano. Solamente vuelven a la mano las que descartamos. Entonces, bueno, vamos a jugarle un 5 a él para que no se descuelgue. Esta recordad que se pone en boca abajo hasta que vuelvan a aparecer. Y una vez elegido la nuestra, ya sabéis, la de los rivales, simplemente la revelamos, la carta de arriba del mazo y empezamos a jugar. ¿Quién empieza? El que está más adelante. En este caso ahora es el sprinter del jugador azul, equipo azul. Su sprinter ha jugado un 4, pues le damos la vuelta y contamos. 1, 2, 3 y 4. Se larga. El siguiente es el rodador azul. Ha jugado un 6. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordad que si no hay, lo colocamos a la derecha. Está justo detrás de su compañero. Sprinter rojo. Sprinter rojo ha sacado un 3. Pues 1, 2 y 3. Se queda un poco descolgado. El siguiente, que está a la derecha de esta fila, es el rodador rojo. Él ha decidido jugar con un 6, pues avanza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se queda aquí a la derecha. Bien, el siguiente sería el sprinter verde. Nos vamos al equipo verde. Este de aquí de la derecha. Y su sprinter ha sacado un 4. Fácil. 1, 2, 3 y 4. Y se queda ahí. Rodador verde. Este. También ha sacado un 4. Le damos la vuelta. Y contamos. 1, 2, 3 y 4. Nos toca a nosotros. Decidimos que a nuestro sprinter le asignamos una carta con movimiento 5. Y eso hacemos. 1, 2, 3, 4. Y atención. El quinto tendría que estar aquí. Pero como está ocupado por dos corredores, no podemos avanzar. No nos lo saltaríamos. Eso lo hubiéramos hecho si hubiéramos sacado una carta con 6. Si hubiéramos venido aquí. Pero bueno, hemos perdido un movimiento. Mala suerte. Y ahora le toca el turno a nuestro rodador. Ha sacado un 4. Pues 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Si hubiésemos jugado una carta con 3, nos hubiéramos beneficiado. Hubiésemos quitado ya una carta corta. Nos hubiésemos quedado aquí en 3. Y en la reunificación de pelotón, hubiésemos avanzado. Si hubiésemos jugado la de 3, pongo el ejemplo, en lugar de este 4 hubiese sido un 3, me hubiese quedado aquí. Ahora llega la fase de, una vez que hemos movido todos los ciclistas, la fase de movimiento. Bien, en la fase de movimiento, desde atrás adelante, cubrimos los huecos, siempre y cuando el hueco sea de un solo, de un solo casillero. En este caso, no podríamos ponernos a cola de pelotón. Pero, si hubiésemos jugado una carta con 3 y estuviésemos aquí, en el movimiento, de atrás adelante, cubrimos ese hueco de 1. Ya tenemos aquí un pelotón. Ahora, vuelve a ver, con este pelotón, un hueco de 1 con respecto a este corredor. Todos avanzarían detrás de él. ¿Vale? Estos harían esto, estos esto, y este esto. Bien, nos habríamos aprovechado otra vez de ese movimiento de pelotón. Seguimos. Este pelotón, que cada vez es más grande, tiene delante de él un corredor y solamente hay una casilla. Avanzamos. Todo el pelotón avanzaría otra vez. Esta es la gracia del juego. Intentar jugar cartas bajas y aprovecharnos del movimiento del pelotón. Y, por último, este otro pelotón, que todavía tiene más corredores, tiene una casilla delante de este que va al líder, pues, lo cogen. ¿Vale? Se colocan a rueda. Se mueven todos una casilla y así se quedaría. ¿Habéis visto? Con una sola carta de 4, si hubiéramos jugado la de 3, mejor todavía, hemos movido, pues, incluso hasta 6 o 7 movimientos. Esa es la estrategia del juego, ¿no? Intentar aprovecharse con cartas flojas, pero también tener mucho cuidado porque si los corredores sacan cartas altas nos podemos ver cortados en un espacio de 2 y luego nos va a costar cazarlos. Además de eso, si nos quedamos cortados y tenemos alguna casilla delante, nos toca comernos una carta de fatiga. Recordad eso que es importante. Bueno, pues, así se ha quedado el pelotón. ¿Qué hacemos ahora? Pues otra vez, volvemos a coger 4 cartas del rodador, otras 4 del sprinter, decidimos independientemente en cada uno qué carta va a jugar y seguimos hasta que lleguemos al final de la meta. Acelero un poco el proceso, me pongo ya prácticamente al final y os enseño cómo acabaría la partida. Bueno, enlazo el vídeo, como veis he avanzado un poquito más y ahora vamos a hacer otra ronda para que veáis un poco el cambio de cartas y, bueno, pues cómo se mueven los pelotones. Se han quedado así en la última ronda. Procedemos, como siempre, a robar 4 cartas por cada corredor. Una, ¿veis? Se han agotado ya las cartas. Estas son las que fuimos dando la vuelta. Le damos la vuelta, la abarajamos y al azar completamos la mano hasta tener 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. Vale, pues elegimos con cuál vamos a jugar. En este caso voy a decidir jugar con este 3 y estas vuelven otra vez boca arriba, debajo del mazo. Con el sprinter pasa igual. Como veis, ya están todas boca arriba. Eso es que hemos dado una vuelta al mazo. Bueno, pues las abarajamos con todas las cartas, incluidas las de fatiga. Robamos 4 al azar y decidimos con cuál jugamos. Bueno, no me quiero quedar muy colgado. Vamos a decidir jugar con el 4. A ver qué tal se nos da. Bueno, y para los rivales, ya sabéis, la carta de arriba que de forma farosa aparecen y las vamos leyendo. Rodador azul es el primero que está en cabeza del pelotón. Juega una carta con el valor 5, pues suma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Atención ahora, cuando vamos girando en el circuito, la parte derecha queda al otro lado. Es obvio, ¿no? Pero bueno, hay veces que nos confundimos y los colocamos aquí. Es importante que el corredor que vaya adelante siempre se posicione en la pared derecha. Seguimos con el rodador rojo. Rodador rojo ha jugado una carta con 5. Suma 1, 1, 2, 3, 4 y 5. Se pone la rueda del rodador azul. El sprinter azul es el siguiente. Ha jugado una con valor 4, pues 1, 2, 3 y 4. Se queda un hueco muy inteligente. Viene ahora el turno de nuestro sprinter. Printer de color negro, está pegado a la derecha. Jugamos un 4. Pues 1, 2, 3, 4. Hubiera venido a jugar un 3, mejor que un 4. ¿Quién sabe eso, verdad? Rodador verde. Nos vamos al equipo verde. Tiene su rodador aquí. Ha jugado un 5. Pues le sumamos 1, 2, 3, 4 y 5. Se pone delante nuestra. Y aquí él es el sprinter rojo. Le queda esta carta jugada con un resultado de 2. 1 y 2. Se queda un poco cortado. A ver si le echan una mano los ciclistas que van por detrás. Ahora sería nuestro turno. Es el rodador negro. Hemos jugado un 3. Lo avanzamos. 1, 2 y 3. Nos quedamos paralelos a él. Peligroso. Como el verde no se coloque aquí en medio, nos ponemos otra carta de fatiga porque habrá dos huecos. Además, no podremos pillar ese pelotón. A ver si lo hemos logrado. Bien, pues el rodador verde ha jugado una carta con un 3. Pues avanza 3. 1, 2 y 3. Ya no puede porque estamos nosotros delante. No nos ha echado una mano. Bien, ¿qué pasa aquí? Llega la fase de movimiento. El movimiento es cubrir los huecos entre pelotones siempre y cuando solamente haya un hueco, una casilla. En este caso, habéis visto, el pelotón trasero tiene 2. Con respecto al siguiente pelotón no va a avanzar. Y además de eso, nosotros estamos delante. Tenemos delante más de una casilla. El rojo también le pasaría, pero sabemos que en esta variante los bots no cogen cartas de penalización. Nosotros sí. Nuestro rodador se comería una cartita de fatiga que la llevamos debajo del mazo para que cuando barajemos otra vez aparezca. Bien, ya hemos dicho que este pelotón no se une al siguiente, pero este otro tiene una sola casilla delante del pelotón de cabeza, con lo cual sí avanzaría. Pues lo hacemos avanzar y cogen rueda. Así de sencillo. Seguimos, seguimos y bueno, pues lo mismo. Voy a avanzar otro poquito el vídeo para llegar a la curva final a ver quién es el vencedor. Estamos ya terminando la carrera. Es un final de etapa emocionante. Ha llegado el pelotón muy apretado. Como veis, haciendo abanicos. Solamente hay un corredor paralelo, todos van a rueda y bueno, pues como veis me he infiltrado ahí con mi rodador en las tres primeras posiciones y el sprinter se ha quedado atrás. Lo malo es que al sprinter le queda poca energía. He ido contabilizando un poco las cartas de memoria y sé que ya no le quedan nueves con lo cual va a ser difícil que llegue. Esta partida tanto en la variante como en la partida normal se termina en el momento que uno de los corredores cruce la línea de meta. A partir de ahí todos desarrollarán sus cartas de esa ronda y cuando se acabe esa ronda miraremos quién ha quedado más adelante después de la línea de meta. Aquel que haya quedado más adelante es el que ha ganado. En la casilla de meta después de la casilla de meta solamente hay cinco casillas no hay más no se pueden salir de aquí esta sería la última si un corredor está aquí y le sale un nueve pues se queda aquí y hay que decir que si hay empates y hay dos corredores que están en la misma en la misma fila va a ganar siempre que esté a la derecha eso significa que fue el primero que llegó. bueno pues no me enrollo vamos a ver el final de etapa que está muy emocionante y a ver qué es lo que nos depara ya sabéis robamos cuatro cartas para nuestro rodador se han agotado las bajamos habéis visto que había una de fatiga pues nos tocará seguro bueno pues las revisamos y decidimos jugar esta carta la más alta ¿vale? bueno pues vamos a jugar con las de los sprinters uno y dos el sprinter como he dicho juega con cartas ya muy bajitas vamos a revelarlas bueno pues tenía un nueve no recordaba que le quedaba un nueve tiene dos aquí en esta carta resumen te dice las cartas que lleva el sprinter por ejemplo lleva tres nueves y el rodador lleva tres siete sus cartas más altas está bien saberlo bueno pues eso es con lo que jugamos vamos a ver qué es lo que han hecho los rivales sacan sus cartas dos cinco para el equipo rojo un tres para el sprinter azul y otro para el rodador azul y el verde saca un cuatro para su sprinter y un cinco para su rodador igual hasta ganamos vamos allá el primero en jugar es el sprinter del equipo rojo ha sacado un cinco le damos la vuelta y contamos uno dos tres cuatro y cinco ha cruzado la meta esto no significa que haya ganado significa que dispara al final de partida porque ya no se van a jugar más rondas él ha quedado ahí vamos a ver cómo queda el resto el siguiente es el rodador azul el rodador azul ha jugado un tres pues uno dos y tres y se va a quedar con las ganas no huele meta el siguiente es nuestro rodador rodador negro veis que está a la derecha nuestro rodador decidió jugar una carta de siete pues uno dos tres cuatro cinco seis y siete cruzamos la línea de meta y nos quedamos paralelos al sprinter sprinter era sí al sprinter rojo que eso significa que no le superamos bueno se lo estamos poniendo difícil a los demás jugadores porque hemos hecho barrera además le toca el turno al rodador verde que le tenéis por allí delante dijimos que había sacado un cinco se lo contabilizamos uno dos tres cuatro y cinco bueno pues se ha quedado también la miendo meta vamos al rodador rojo que es el siguiente ha sacado también un cinco contamos uno dos tres cuatro y cinco bueno pues el tapón es importante creo que el resultado va a estar claro ya sprinter verde jugó un cuatro pues igual se queda uno dos tres y cuatro oliendo las mieles del triunfo ahí tenéis a nuestro sprinter que sacó su última baza su carta más poderosa la nueve pero el peligro de quedarse detrás del pelotón es que se amontonan al final en la meta y puede que no te dejen hueco para ganar contemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve además nos faltó un poquito más un poquito de impulso fuimos cobardes a la hora de jugar durante la partida bueno y el último es el sprinter azul a ver cómo queda él jugó una carta de tres pues se va a quedar uno dos y tres para que lo recoja el coche escoba y se lo lleve a boxes bueno pues se acabó dijimos que en el momento que un corredor cruza la línea de meta ya no se juegan más rondas se comprueba el orden cómo han atravesado la meta y ese es el podio como veis hay dos corredores delante ya se veis el que esté más a la derecha en la casilla de la derecha es el vencedor en este caso ha sido el sprinter del equipo rojo Podium este juego no lleva un Podium podrían haberlo metido en un cartoncito una chorrada verdad y hubiera quedado mono bueno pues este es el vencedor el segundo es nuestro rodador aplausos para el rodador ha quedado en segundo lugar y el tercero nuestro sprinter ha cruzado la línea de meta y se ha quedado también a rueda bueno pues no ha estado mal la partida para haber sido grabada es la primera vez que quedo segundo y tercero las otras veces he llegado a quedar segundo pero mi otro ciclista pues ha quedado atrás bueno pues ya está es muy sencillo habéis visto que la mecánica es fácil se resuelve muy bien y lo único bueno hemos corrido en un circuito muy sencillo hay circuitos que constan de líneas de montaña que hacen un poquito más difícil la partida porque hay que tener cuidado cuando vas a entrar en la zona de montaña no puedes entrar con una carta superior a 5 bueno pues en las reglas te indica un poquito como es tampoco es muy complicado pero como veis sí que en solitario tiene su puntito no es fácil llevo un montón de partidas y no soy capaz soy muy torpe probablemente pero bueno tiene su aquel si tenéis el juego en la estantería ponerlo en mesa es muy simpática esta variante además debería haberla colocado el autor en la caja no le hubiera venido mal que este juego fuera de 1 a 4 jugadores suena bien vale pues este ha sido el reto de este vídeo y bueno espero que os guste si lo tenéis ya sabéis probablemente es un juego que tengáis olvidadillo se juega muy bien con 4 con 4 personas porque bueno pues te da ese puntito y bueno la verdad que es divertido no me enrollo más os veo en un próximo vídeo ir cuidándoos que viene bien en estos tiempos adiós que viene bien Gracias.